El Foncista de César ¡Ostia! Hoy, hoy y mañana, mañana hoy, hoy lo voy a entrar de la recano yo, casi, casi, casi si tienes la lengua más grande que la boca, no te van a entender a nadie más o sea, nueve años sin decirle nada hoy, te tienes que decir hoy hoy lo voy a Se fue directo, se plantó delante de Necane y dijo, ¡Ey, Necane! ¡Para lo gorda que estás que poco sudas, ¿no? Hay que echar ese piropo, ¿eh? Para echar ese piropo andas mejor callado, ¿no? Pero no me digáis por qué, a la semana estaban casados. Ahora hay que conocer a Necane, tiene más pegote que yo, te da un peso, te quita la caspa al hombro. ¡Sea como un demonio! Pero, oye, ellos son felices, hayan también demasiado bien. Y dale que te pego, eso es muy de darle, ¿no? Es que llevan tiempo sin.